¡Eh, eh, eh! ¡Así se va en San Pedro de la Cueva! ¡Miren, Loma! ¡Ándale! ¡Qué buena polvadera! ¡Traenlo, Loma! ¡Esta es polvadera! ¡Así se va en San Pedro de la Cueva! ¡Por Miguel Figueroa! ¡Sigueroa! ¡Miguel de Pachuco! ¡Así, no es! ¡Así se va en San Pedro de la Cueva! ¡Ándale, ándale, Miguel! ¡Ándale, chiquilla! ¡Ándale, compañía! ¡Ándale, ándale, chiquilla! ¡Ahorita vamos a entrar a bailar! ¡Mira que es a mí me veto! ¡Mira que es a mí! ¡Mira que es a mí! Véngale Miguel Véngale Chiquilla Véngale Miguel Véngale Miguel Véngale VVVV VVV VVVV 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 ¡Suscríbete al canal!